Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Real Academia de Ciencias. Realmente es un poco utópico, es un placer presentar, pero esta vez es un amigo de toda la vida y realmente pues también, obviamente en nombre de la Academia le agradezco mucho su amabilidad de presentarnos esta tarde a esta conferencia sobre el premio Nobel de Fisiología o Medicina del año pasado. Yo voy a hacer una cosa muy rápida de presentación, pero voy a situarme, para tener una cierta perspectiva histórica, voy a situarme un poco en paz, pues prácticamente casi hace un siglo, no tanto, pero mediados del siglo pasado. Mediados del siglo pasado hubo un fenómeno en la biología evolutiva y muy importante que se conoce como la teoría de síntesis, la síntesis neodarwinista, que constituyó un hito en el conocimiento de la historia de la vida. En esta síntesis neodarwinista concurrieron sobre todo cuatro materias, no sé si son campos de investigación o qué son, pero eran básicamente la genética, por supuesto, la botánica, la zoología y la paleontología. Las cosas empezaron, no empezaron mal, pero desde luego en los primeros años hubo roces tremendos entre paleontólogos y genetistas. O sea, hasta os voy a contar una anécdota, pero que refleja bien cómo era la situación, que cuenta probablemente el paleontólogo más famoso que hemos tenido en el neodarwinismo sintético que se llama George Gaylord Simpson. Simpson cuenta que los roces y los problemas entre genetistas y paleontólogos dentro de toda esta amalgama del neodarwinismo sintético eran de un nivel tal que, por ejemplo, los paleontólogos decían que los genetistas eran gente que se encerraba en habitaciones, cerraban las puertas y las persianas, metían moscas en botellas de leche y decían que estaban investigando la naturaleza. Para contestar a este punto de vista, los genetistas decían de los paleontólogos que los paleontólogos son como personas que se apuestan en una calle, en una esquina, oyen a pasar a los coches e intentan saber cómo funciona un motor de explosión a base del sonido que emiten los coches. Bueno, eso daba un poco la idea de cómo estaban las cosas. Las cosas cambiaron mucho y el neodarwinismo sintético realmente empezó a crecer y a hacerse mucho más presentable, por poner una palabra. Y en un momento determinado, en las últimas décadas del siglo pasado, aparecieron tres aspectos importantísimos. Uno de ellos fue el nacimiento de Evo Devo, es decir, la biología evolutiva del desarrollo. Otro es el nacimiento de la genómica. Y el otro, desde la paleontología, humildemente, el nacimiento de algo que se llama paleobiología, que hasta entonces nadie le había dado, siempre se había considerado la paleontología como una ciencia exclusivamente geológica y nadie se había ocurrido que a lo mejor los fósiles también se pudieran estudiar como organismos del pasado. Bien, eso ha ido mejorando, digamos, con el tiempo. Y yo creo que en este momento, gente como Antonio y no digamos como el laureado, el profesor Pavo, son investigadores que están consiguiendo por primera vez esa síntesis. Es decir, que los paleontólogos ya no miremos de reojo y con mala cara a los genetistas y viceversa. Es decir, la paleogenómica, que es un término reciente del que seguro que nos hablará Antonio, pues obviamente es el comienzo del lugar de síntesis de algo que hace unos decenios era absolutamente impensable. Y es realmente una de las cosas que yo creo que no son las que va a tratar. Antonio, por dar un par de pinceladas rápidas de ya de su presentación personal, esto era solamente para poner un poco en contexto la importancia que tienen las cosas que nos van a contar dentro del desarrollo de los paradigmas sucesivos en la historia natural, en el estudio de la historia natural. Pues Antonio es profesor de investigación del Consejo, es director del grupo de paleoantropología del Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estuvo durante casi dos décadas en el equipo de Atapuerca, de manera que obviamente tiene el premio príncipe de Asturias y es uno de los cautores de la especie de Homo anteceso, que yo creo que se mantiene como un poco como el ancestro común más cercano entre Sapiens y Neandertal. Yo creo que las aportaciones, aparte de las aportaciones que hizo con el grupo de Atapuerca, Antonio realmente tuvo una gran habilidad para escoger uno de los lugares de evidencia neandertal que se han relevado como más importantes en los últimos años, que es la cueva del Sidrón en Asturias. Yo creo que te hiciste cargo de la investigación en el siglo, como a comienzos de los 2000, ¿no? 2003. Y a partir de ahí, Antonio y su equipo, un equipo bastante grande de gente, no solamente del museo, sino de todas las instituciones españolas y extranjeras, han desarrollado toda una serie de, digamos, de conclusiones increíbles sobre los neandertales. Creo que teníais un número 13, tenéis 13 individuos en la cueva, ¿no? Lo cual es un grupo. Los neandertales eran gente que, digamos, que parece que tenían sociedades diferentes a las que tenemos Sapiens, grupos más pequeños, más aislados, etc. Pero, vamos, 13 individuos de neandertal en el mismo lugar es realmente algo muy sorprendente. Sacaron conclusiones realmente extraordinarias sobre, por ejemplo, hasta qué cosas comían, qué cosas comían, ¿no? Aparte de la genética del sarro, de los dientes, ¿no? Comían líquenes. Bueno, por cierto, los neandertales, al menos del sidrón, aparte de otras cosas, ¿no? Eran herbívoros y eran carnívoros también. Parece que el trofismo neandertal varía según la latitud de las poblaciones. O han sacado cosas, a mí es un artículo que realmente me parece extraordinario, que es el estudio del crecimiento de un joven neandertal de siete u ocho años, ¿no? En comparación con el crecimiento de un individuo de igualdad en un Sapiens, ¿no? Y, bueno, sacan toda una serie de conclusiones realmente interesantes. El caso es que a partir del sidrón, el sidrón, digamos, ha proporcionado también genoma de genoma neandertal y Antonio y su equipo han sido parte importante del proyecto de genoma neandertal que lleva ya también unas décadas trabajando, ¿no? Y, bueno, realmente Antonio participó, incluso el primer borrador que se publicó del genoma neandertal, publicó noticias como tan sorprendentes que a mucha gente les dejaron muy sorprendidos, del principio de la hibridación de los Sapiens neandertal, ¿no? Es decir, que nosotros los Sapiens llevamos genes neandertales y con todo lo que significa eso, que realmente significa muchas cosas. Y, en definitiva, ya para acabar, quisiera resaltar de Antonio una cosa que a mí particularmente me parece increíblemente estupenda y maravillosa. Y es que, aparte de todas estas cuestiones, Antonio trabaja en un proyecto en Guinea Ecuatorial estudiando los monos actuales, antropomorfos, digamos, los hominoideos primitivos, como chimpancés y gorilas, creo que hay también, ¿no? Y, además, están estudiando las primeras y han encontrado evidencias no óseas pero silíticas de los primeros asentamientos humanos en esa zona de la plurisilva, ¿no? De la selva lluviosa, ¿no? Y eso es una de las cuestiones, yo creo, que también más prometedoras, que además debe ser una aventura realmente fascinante. Bueno, como creo que ya me he extendido demasiado, volviéndole a agradecer que esté aquí, le ruego al profesor Rosas que empiece cuando quiera nuestra conferencia. Gracias. Buenas tardes. Como no puede ser de otra manera, encantado de estar en esta academia. Muchas gracias al profesor Sanz, eterno Pepelu, para todos, por su presentación y por su introducción más técnica a la charla de hoy. Bueno, en definitiva, un placer estar aquí. Vamos a poner la primera diapositiva aquí. En torno a la concesión, como ha sido comentado, del último premio Nobel de Medicina o Fisiología, curiosamente es Fisiología, Medicina o Fisiología, no es Fisiología. Hoy vamos a hablar en términos generales de las relaciones que podemos, al menos algunos aspectos, entre el estudio de los fósiles, el estudio concretamente de una especie humana extinguida, como son los neandertales, y el nuevo campo de investigación que se denomina la paleogenómica. Y eso está desembocando realmente en un cambio de paradigma, en un cambio de perfección, en un cambio de cómo entendemos realmente los procesos de la evolución humana. Y están, como ha comentado Pepelu, dando lugar a conclusiones que verdaderamente hace apenas 10 años consideraríamos probablemente de novelas de ciencia ficción. Como, por ejemplo, lo último de las últimas cosas que se están publicando. Nosotros en el SIDRON participamos en la primera publicación de extraer ADN, no solamente de los restos esqueléticos, huesos o dientes, sino también de los sedimentos, que ya es un poco darle la vuelta, y esto ya hoy en día se sacan, se extraen moléculas fosilizadas de ADN de los sedimentos de las cuevas, que ya es un poco como darle la vuelta, digamos, rizar el rizo. Se está haciendo, se hace. Y los que nos dedicamos a la paleontología, con esta concesión del premio Nobel a Svante Pavo, que trabaja en el Max Plan, en el Instituto de Biología Evolutiva del Max Plan, realmente los que estudiamos paleontología, los que nos dedicamos a la paleontología, estamos de verdadera enhorabuena. Porque algunas veces he comentado y he dicho que el prefijo paleo ha entrado en la Academia Sueca, porque hasta ahora ese prefijo, como disciplina de estudio del pasado, de los organismos del pasado, la paleo, no había llegado, digamos, a tan altas cotas. Pues de la mano de la paleogenómica, los paleontólogos, de alguna manera, hemos entrado un poquito en la Academia Sueca. Bueno, pues vamos a ver algunos aspectos de este cambio de paradigma en el entorno de la evolución humana, para centrarnos un poco en el esquema general, en esta reconstrucción que pretende ser filogenética, o de relaciones en el tiempo y en las relaciones de descendencia, para ubicarnos simplemente en el espacio, perdón, en el tiempo. Aquí tenemos en la vertical el eje cronológico, desde el momento actual, el tercero, hasta hace aproximadamente unos 6-7 millones de años, que es donde, cuando se infiere, vivió el último antepasado común que compartimos con la especie viva actual más cercana a nosotros, que son los chimpancés. Es decir, chimpancés y la especie humana actual, nosotros somos sapiens, compartimos un último antepasado común que se infiere y vivió hace aproximadamente unos 6-7 millones de años. A partir de ese instante, de ese tiempo, curiosamente, se establece una evolución de estos dos linajes que terminan en el chimpancé actual y en nuestra especie, y curiosamente digo, el registro paleontológico que pudiese documentar la evolución de los chimpancés es sencillamente cero, o mejor dicho, me corrijo, un par de dientes de hace medio millón de años, pero en todos estos 6 millones de años no tenemos documentación fósil de la evolución de los chimpancés. Algunas veces se me va, confundo la palabra chimpancés con neandertales. Uno de los aspectos que estamos intentando hacer en Guinea Ecuatoria, que comentaba Pepe Luez, sería el lujo de encontrar esa posible documentación fósil. Bien, esto es lo que concierne a la evolución de los, digamos, a lo que se supone que es la evolución de los chimpancés. En el caso de los homininos, curiosamente, la documentación paleontológica es mucho mejor, es infinitamente mejor. Podríamos decir que hay un buen registro paleontológico de la evolución del grupo de los homininos. Y nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente que es de donde se pueden y se han podido extraer restos moleculares de ADN en el tramo final de la evolución de las especies que denominamos de cerebro grande, que son nuestra especie actual Homo sapiens y los neandertales y otra serie de homininos recientemente descubiertos que los tenemos aquí ampliados. Este es el mismo esquema, con un fondo negro en este caso, el mismo esquema temporal, la diversificación filogenética de los homininos y nos concentramos en esta parte, en este tramo final de la evolución, donde también, comentando lo que decía Pepe Lu, por hipótesis, compartimos un último antepasado común con los neandertales, aquí tenemos nuestra especie, los neandertales, un último antepasado común que ese infiere vivió aproximadamente hace unos 800 o un millón de años y que denominamos Homo antecesor, Homo antecesor que fue descrito como especie con los fósiles del yacimiento de la Grandolina de Atapuerca y que, recuerdo, por ejemplo, en el discurso de ingreso de la Academia de Ciencias del profesor Aguirre, citó abundantemente y comentó y discutió, digamos, los pros y los contras de la consideración de Homo antecesor como representante de ese último antepasado común. Decimos, antepasado común del linaje de los sapiens, nosotros, y de los neandertales y aquí podemos encontrar otra palabra que no tiene un nombre ligniano, denominado los denisovanos, que es un grupo humano que se interpreta como grupo hermano de los neandertales que fue descubierto por el grupo de Svante Pavo, el premiado, exclusivamente a raíz de datos genéticos, paleogenéticos. Después entraremos en algún detalle. Es decir, hoy en día, en el esquema general de la evolución humana, incorporamos nuevos elementos que han sido descubiertos exclusivamente, en principio, con datos genéticos. Hoy en día ya tenemos algunos fósiles, en el sentido físico del término, que representan los denisovanos. Bueno, pues vamos a ver en el estudio de esta parte final de nuestra filogenia como el estudio de la paleogenética y de la paleogenómica, porque en principio se empezó a hablar de paleogenética en el sentido de que se estudiaban genes del pasado. Había un estudio, nosotros en el SIDRON participamos en varios estudios, liderados en este caso por mi colega y amigo Carles Lalueza Fox, actualmente en el consejo, en el que se estudiaban genes específicos. Por ejemplo, el gen FOXP2, que tiene que ver con el habla, o el gen que tiene que ver con la determinación de los grupos sanguíneos, el AB0, u otros genes. Después se empezó a estudiar, cuando se generalizaron las técnicas, para poder extraer información de los genomas completos, es decir, entendiendo por genoma el conjunto, la totalidad de la información genética que almacenan los organismos, almacenamos en el núcleo de las células, también en las mitocondrias, bueno, pues el desarrollo de la paleogenómica, digamos, en esta parte final. Como les comentaba, la hipótesis fundamental que trabajamos nosotros en esta parte final, actualmente es que este último antepasado, homo antecesor, probablemente tuvo un origen africano, a partir del cual hubo una serie de dispersiones, es por eso que lo encontramos en Burgos, hace 850.900.000 años, pero inferimos que su origen es africano. En paleontología humana nada es cierto, nada es categórico y siempre hay alternativas para todas las interpretaciones, una de las cuales es que, por ejemplo, este último antepasado común podría tener, en vez de un origen estrictamente africano, un origen euroasiático, pero esta hipótesis hoy en día es relativamente minoritaria. Bien, pues es a partir de ese, como hemos comentado, a partir de este antepasado común, donde en el continente africano, lo comentaremos al final de la charla, aparece la especie humana actual, nosotros, homo sapiens, a través de unos procesos que intentaremos dilucidar brevemente, y en el continente euroasiático es donde se desarrolla ese otro linaje de homininos de cerebro grande. Hablamos de homininos de cerebro grande porque una de las características de nuestra evolución en sentido amplio es el incremento del encéfalo. Esto, digamos, es conocido de siempre. Incremento del encéfalo que tiene lugar, curiosamente, en las últimas fases de nuestra evolución, hace dos millones de años y especialmente en este último clado, que es cuando se supera la barrera de los mil centímetros cúbicos y se alcanzan, en nuestro caso, unos mil trescientos cincuenta en promedio, y en el caso de los neandertales un promedio que ronda los mil quinientos centímetros cúbicos. Es decir, si hablamos estrictamente de volumen encefálico, los neandertales tienen más cerebro, más encéfalo que nosotros. Bien, pues decía, estos homininos de cerebro grande, en Eurasia es donde se desarrolla en la parte occidental los neandertales y hoy sabemos que en la parte más oriental los que denominamos denisovanos que no tienen un nombre limneano asignado. El estudio de la diferenciación, fundamentalmente, de nuestra especie y, mejor dicho, de las variantes humanas actuales es lo que antes, para entendernos, denominábamos las razas humanas, hoy en día este concepto, este término no se utiliza, las poblaciones, las variantes humanas, clásicamente y durante los años 80 del siglo pasado se discutió y se índagó en el origen de estas variantes a través del antagonismo que algunas veces llegó incluso en las personas que, digamos, capitaneaban estas ideas, estos planteamientos, llegó a ser un debate agrio en algunas ocasiones con fuertes descalificaciones, entre la posición de lo que llamamos el modelo multiregional y el modelo de reemplazamiento, también conocido como Autos África, fuera de África, o también conocido en algunas ocasiones como de Eva Negra. La contraposición de estos modelos fue lo que, digamos, aceleró, de alguna manera, la investigación en estos campos. Lo traigo a colación no por una cuestión puramente histórica que tuvo su relevancia en los años 80, sino porque paradójicamente y también por la influencia indirecta, no necesariamente directa, de la paleogenómica, estos dos modelos y sobre todo el que supuestamente estaba descartado, el modelo multiregional, está de nuevo puesto en, digamos, en acción sobre la palestra con una variante que comentaremos. Bien, en definitiva, ¿qué decían estos modelos? Pues que las variantes humanas actuales, digamos, las poblaciones africanas, las asiáticas, las orígenes australianos, los europeos, los grandes grupos humanos raciales, dicho en términos, digamos, un tanto obsoleto, según el modelo multiregional, tendrían un origen temporal bastante antiguo, llamémosle más de un millón de años y eran localmente en los diferentes centros geográficos donde estas variantes humanas se habrían desarrollado y manteniendo a través de flujo génico la integridad específica. Por contraposición a este modelo de raíz antigua, el modelo de reemplazamiento que tiene su origen en el estudio de la variación fundamentalmente del ADN mitocondrial de las poblaciones actuales, se vio que toda la variabilidad humana actual, hablando de ADN mitocondrial, enraizaba en poblaciones africanas hace muy poco tiempo, del orden de 180.000 años. Entonces, se interpretó que estas variantes humanas actuales son muy recientes en el tiempo y que las poblaciones antiguas arcaicas que solemos referirnos como, por ejemplo, los neandertales se habrían extinguido localmente y esta, digamos, esta nueva especie, esta nueva esta nueva especie humana hace poco tiempo, en el tiempo geológico, se habría posteriormente dispersado por las diferentes áreas geográficas hasta colonizar el planeta completamente y este, digamos, sería el esquema que estaría, digamos, como idea antagónica anterior. Es decir, esta diversificación estaría concentrada al final y estas especies, en vez de haber evolucionado dando lugar a esas variantes, porque una de las características del modelo multiregional es que las especies que llamamos arcaicas, por ejemplo, los neandertales, habían sido antepasados de algunas variantes humanas. Esto, según este modelo, queda descartado, hay extinción y a partir de ese tiempo relativamente corto en el tiempo, se habrían diferenciado los grupos humanos actuales. En paralelo, en paralelo a este debate intenso entre los modelos multiregional y el modelo de reemplazamiento, había un modelo más discreto que es el que se llamaba el modelo de asimilación, que era una especie de modelo mixto entre los dos, de tal manera que reconocía un origen relativamente tardío de las diferentes variantes humanas, pero también reconocía que ocasionalmente en algunos lugares podrían haberse dado eventos de hibridación entre esas especies antiguas, véanse los neandertales y, en este caso, en Europa, los recién llegados homo sapiens. Y proclamaban los defensores minoritarios del modelo de asimilación que algunos fósiles, como por ejemplo los de Skull en el Próximo Oriente o Saint-César en Francia o ASE en Rumanía en este caso, podían representar verdaderamente híbridos de esta, digamos, de esos eventos de hibridación. Tengo que decir que este modelo de asimilación era muy minoritario y este es, con algunas variantes y modificaciones de actualización, es actualmente el modelo, podríamos decir de manera sintética, que la revolución de la paleogenómica ha rescatado y ha puesto, digamos, sobre el escenario. Esa revolución de la paleogenómica comentaba Pepe Lu en la presentación que efectivamente estamos ante las puertas, yo creo que ya es una realidad, de una auténtica síntesis muy peculiar que se da, digamos, se han dado en los ámbitos de las ciencias naturales en este caso, en el que en este esquema lo represento de este modo y es que, a mi juicio, se produce una auténtica síntesis entre lo que son las ciencias prehistóricas en este caso, es decir, el estudio de los fósiles, de los fósiles humanos o de los fósiles de los mamíferos o de los vertebrados o de la fauna acompañante en la escala temporal de los yacimientos que recogen evidencias de nuestra evolución y, por otro lado, las ciencias moleculares, en este caso, de la mano del estudio de lo que se llama también el ADN antiguo. Algunas veces pueden ustedes oír hablar de lo que es ADN antiguo refiriéndose fundamentalmente a ADN de organismos que no están vivos. Empezó a usarse este término, por ejemplo, con la extracción de ADN de animales o de restos de museos, algunos naturalizados relativamente recientes pero de museos no actuales. Pues, la síntesis entre ciencias moleculares y ciencias prehistóricas es lo que, a mi juicio, está dando ese cambio de paradigma y la aparición de una nueva manera de entender la evolución humana. La evolución humana en tanto que es, en este caso, el campo de actuación, el campo de experimentación y de análisis de estos procesos evolutivos. Por supuesto, las consecuencias biológicas de este cambio afectan, probablemente, a un gran número de organismos y muy especialmente a los procesos de evolución en los mamíferos o en los vertebrados donde la transferencia genética entre linajes era, digamos, un mecanismo muy minoritario en cuanto a la capacidad de, digamos, de influencia. Bien, aquí traigo a aclaración un poco la relación con este hombre. Este es Esbante Pavo cuando estuvo visitando la cueva del Sidrón donde estuvimos discutiendo in situ las, digamos, los pormenores del muestreo o de las muestras aquí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en las muestras específicas que se iban a analizar. Yo creo que es importante también, aparte, digamos, de la cuestión meramente personal, que Esbante Pavo es una persona muy afable, muy cercana, muy tratable, yo creo que este hombre tuvo la habilidad de entender que por mucha fuerza interpretativa, por mucho aparato metodológico y estadístico y con unas técnicas que verdaderamente, como he dicho antes, son de ciencia ficción, este hombre entendió que sin la mano de los de la bota, aquellos biólogos de bota y ellos biólogos de bata, sin la mano de los biólogos, de los paleontólogos, de los arqueólogos, de la gente de campo, no podría sacar adelante su programa, su programa de investigación y estableció una red de contactos y de interacciones y de colaboración real en la práctica que es lo que a mi juicio en buena medida ha dado lugar al éxito de este programa de investigación porque podría haber encallado no por cuestiones puramente metodológicas o tecnológicas sino por cuestiones de no habernos entendido colectivamente hablando y decir pues mira, pues estos fósiles no los vas a estudiar porque ya tenemos en ese debate también que comentábamos al principio entre lo molecular y lo macroscópico o lo morfológico pues hubo otros episodios de una cierta arrogancia molecular por así decirlo frente a la humildad del hueso o de la piedra ¿no? Esto no ha sido así. Bien, vamos a entrar ahora o seguir hablando de algunos aspectos de lo que es el análisis del ADN antiguo. En principio se estudió fundamentalmente se empezó a estudiar el ADN mitocondrial el primer estudio de paleogenética en este caso se realizó con la extracción de la región hipervariable del ADN mitocondrial del holotipo de la especie de los neandertales que son los neandertales del valle de Neandertal Feldhofer en término alemán. Ellos eligieron con una gran habilidad dijeron si intentamos extraer ADN mitocondrial de unos fósiles neandertales vámonos al holotipo que si lo conseguimos aquí no hay vuelta de hoja. Nadie nos dirá que no es un neandertal sino que porque es el holotipo. Muestrearon el fémur y extrajeron ADN mitocondrial y a partir de ese momento se empezó a estudiar la variabilidad de ese ADN mitocondrial muy en la línea de lo que se había hecho en Homo sapiens en nuestra especie y se empezó a estudiar lo que se denomina la filogeografía de esta especie que es decir es la proyección sobre el espacio de las relaciones filogenéticas o de la bifurcación de las dinámicas poblacionales. Campo la filogeografía que ahora mismo está en plena evolución y porque estamos encontrando colectivamente hablando pues claro digamos unas dinámicas cuando ya se puede ver a escala poblacional se encuentran unas dinámicas mucho más complejas que cuando digamos la aproximación que podemos hacer a otras escalas digamos más groseras como es el análisis de la morfología aunque estamos en el debate de a ver si desde el punto de vista morfológico y con las nuevas técnicas de la morfología virtual podemos ir avanzando en el terreno digamos de entrar en ese grado de especificidad. Luego otro aspecto que ha dado lugar no solamente a un cambio de paradigma de la evolución humana sino en un nuevo programa de investigación que es el estudio de los genes específicos y la adaptabilidad después veremos cómo hay un nuevo concepto o un concepto que se aplica de cómo es la adaptación la adaptabilidad que se produce por transferencia genética entre linajes. El estudio de los genomas completos que nos llevan directamente al estudio de los modelos evolutivos en sentido amplio y la paleogenómica o paleogenética aplicada que está determinando lo veremos un poco más adelante cómo la influencia de esa transferencia genética que recibimos desde especies arcaicas véanse los neandertales véanse los denisóvanos están influyendo en nuestra propia biología y cómo han influido en nuestra propia evolución. Bien, estos son diferentes ámbitos que han dado lugar que se han despertado por así decirlo en el análisis del ADN antiguo. Nosotros en el SIDRON colaboramos de alguna manera en la provisión de datos de muestras de análisis concretos y desarrollamos en su momento lo que denominamos la excavación limpia. Uno de los problemas más importantes en los primeros años del estudio de los restos fósiles era discriminar la posible contaminación. Claro, ahora mismo tenemos unos estándares estupendos de lo que son los genomas neandertales o denisóvanos pero en ese momento estaba la duda de si lo que se estaba extrayendo en el laboratorio verdaderamente era un ADN endógeno o era una contaminación porque no conocíamos cómo era ese ADN endógeno. Entonces, hubo que tener digamos unas precauciones acentuadas para evitar todo problema con la contaminación contaminación de nuestro propio ADN porque además curiosamente se comprobó que la manipulación de los fósiles en el campo simplemente lavándolos con agua es un vehículo de contaminación de ADN extraordinario porque curiosamente la molécula de ADN es muy compleja estructuralmente pero digamos corre mucho y es la contaminación es muy muy sencilla. Bueno, pues entonces vamos a ver en esta pequeña película el protocolo de excavación limpia que desarrollamos en la cueva del Sidrón en Asturias para la excavación de unos restos neandertales en concreto con el interés de evitar cualquier contacto de nuestro cuerpo con los fósiles a fin de evitar cualquier posible contagio de ADN. Bueno, estamos ya dentro de la hemos pasado de unas galerías estamos ya dentro de la excavación propiamente entonces en este caso una compañera esto es un resto que se descubre en un momento dado lo que hacíamos es salir de la pequeña galería la galería está detrás de esta reja que está entonces es complicado respirar una compañera ayuda a otra compañera a vestirse de esta manera puede respirar como se viste como se va vestido en los laboratorios de tecnología molecular Ateavillado de esta guisa se entra de nuevo en la galería donde se había descubierto ese pequeño resto con esta pequeña neverita portátil y una vez allí de nuevo se termina de excavar como vamos a ver aquí un pequeño bueno, hay una doble precaución con huentes estériles como digo el interés es total completamente es evitar cualquier contacto de nuestro cuerpo con el hueso para evitar esa contaminación entonces el hueso se termina de excavar claro esto es posible hacerlo en yacimientos con el sidrón donde cuando aparece un pequeño una pequeña esquirla de hueso esto terminó siendo un fragmento de femur de un neandertal cuando aparece una esquirla y nosotros hacemos este protocolo es porque la probabilidad de que esto sea un fragmento de hueso neandertal es altísima por las características concretas de ese yacimiento esto no se podría hacer de una manera sistemática en otros muchos porque la densidad de fósiles humanos es mucho más baja las condiciones muy particulares de ese yacimiento una vez extraído lo que hacíamos es meterlo en estas neveras para conservarlo en frío y cuando llegábamos después al hotel lo congelábamos a menos 20 grados y a menos 20 grados se mandaba a los laboratorios manteniendo la cadena en frío la intención no es otra sino paralizar en la medida de lo posible procesos de degradación de las moléculas que pudiera haber allí entonces una vez que salíamos llevábamos las muestras al hotel que teníamos un pequeño frigorífico y a menos 20 grados se mandaban digamos a los laboratorios correspondientes bien en este caso a Barcelona o a la Isit o a algunos otros y a resultas de ese digamos de todo este programa de investigación en el año 2010 ya ha pasado más de una década pues se publicó en lo que lo que fue digamos el detonante de todo este digamos de todo este de toda esta historia que es lo que se vino a denominar el genoma neandertal publicado en la revista Science ideado por por el Svante Pavo nosotros nuestro equipo del Sidron participó en esta publicación en el que era la primera vez que se proponía lo que se llama un borrador de secuencia del genoma de una especie extinguida borrador de secuencia del genoma no es ni más ni menos que bueno previamente tengo que decir que para poder llegar a esto había hubo que primero tener el genoma humano hubo que haber secuenciado el genoma humano ¿por qué? porque realmente todas las secuencias genéticas que fueron extraídas de los fósiles eran proyectadas por así decirlo comparadas con las secuencias del genoma humano eran las que podían determinar que correspondía a una especie humana parecida entonces como las secuencias genéticas que aparecen en los fósiles son generalmente segmentos muy cortos que pueden ser de 50 de 100 de 150 nucleótidos y ya es una buena conservación a través de técnicas puramente de bioinformática porque toda esta carrera investigadora va de la mano de las capacidades tecnológicas por ejemplo de estas máquinas que van secuenciando todos esos millones y millones de pequeñas secuencias y luego hay todo un aparato bioinformático que es capaz de todas esas secuencias una vez que se saben cuáles son los nucleótidos hay que proyectarlos sobre bases de datos para ir digamos casando y de alguna manera es como se va reconstruyendo la secuencia por ejemplo de un cromosoma completo dependiendo de la cantidad de pequeñas secuencias que se pueden ir casando con ese genoma de referencia la cobertura que se llama es decir la cantidad de veces que hay en una posición concreta del cromosoma 4 para un nucleótido específico la cantidad de secuencias que hay en promedio es lo que determina la calidad del genoma reconstruido es lo que se denomina la cobertura por eso se habla aquí de un borrador porque en ese momento la cobertura era de poco más de uno lo cual significa que había muchas posiciones que no estaban cubiertas bien conclusión fundamental que es la ya la hemos anticipado desde el minuto cero de digamos de este estudio pues ni más ni menos lo que se comprobó es que los neandertales comparten variantes genéticas con nosotros o nosotros con ellos pero eso da lugar digamos a la conclusión de que se produce un evento de hibridación es decir nosotros las poblaciones humanas en nuestros cromosomas cuando se secuencian se ve que somos portadores de secuencias genéticas de los neandertales y que por lo tanto fueron transferidas en algún momento pero además se encontró una particularidad y es que las variantes genéticas no africanas compartimos un porcentaje que hoy en día se estima del 2% mientras que las poblaciones africanas no tienen ADN neandertal de tal manera que lo que se propuso es que aquí por ejemplo vemos en este esquema lo que es la bifurcación evolutiva que hablábamos antes de los neandertales por aquí y de los homo sapiens y después la bifurcación ya de diferentes variantes de tal manera que estas poblaciones no africanas tenemos genes neandertales mientras que estas poblaciones africanas no tienen genes neandertales entonces lo que se propuso es el siguiente modelo que vamos a ver en esta pequeña película y para entenderlo brevemente nos retrotraemos al planeta al viejo mundo hace aproximadamente unos 150.000 años comprobamos que esto es otro descubrimiento pero por la vía paleontológica que hace 150.000 años en el planeta Tierra existían al menos 5 especies humanas fósiles sapiens en África neandertales los denisovanos que hemos hablado de ellos o poblaciones relictas de homo erectus una especie muy peculiar homo floresiensis incluso homo luzonensis por lo que se interpreta es que hace 70.000 años las poblaciones de homo sapiens salieron del continente africano siguiendo el modelo de salida de reemplazamiento y en el próximo oriente se encontraron con las poblaciones neandertales en una zona de hibridación de tal manera que después los descendientes de las poblaciones híbridas se fueron dispersando por todos digamos los rincones del planeta y fueron acarreando en sus cromosomas la herencia transferida desde los neandertales mientras que las poblaciones sapiens que no salieron de África que se quedaron en el continente africano no tienen genes neandertales posteriormente avanza el tiempo esas especies arcaicas terminan por extinguirse y actualmente solamente hay una especie humana actual que es la que estamos digamos nosotros como sapiens pero también en paralelo no viene de la mano de la genómica viene de la mano estrictamente de la paleontología hoy sabemos que en el mundo ha habido diferentes especies humanas no somos los únicos humanos los neandertales muy conocidos los deisóganos florescienses luzonenses una serie de digamos de homininos bien hemos hablado en este caso de la de la evolución muy rápidamente y la implicación de la hibridación en el liaje de los neandertales y vamos a ver ahora un poco también qué ocurre con la evolución de sapiens pero antes comentaremos a los que hemos introducido antes quiénes eran y quiénes son los denisobanos este grupo hermano de los neandertales los denisobanos como digo es un grupo hermano de los neandertales en el que curiosamente aquí por ejemplo en este cladograma se ve con este clúster variantes humanas actuales neandertales y denisobanos estos son datos genéticos toda la información de un genoma completo con una buena cobertura en el año también 2010 se publicó por el grupo de espantepavo y este es uno de los trabajos que han digamos que han sustentado la mención de premio nobel se extrajo de una pequeña falange esta del dedo meñique pues de esta insignificancia fueron capaces de extraer un genoma completo que resultó ser de una especie o de un grupo humano totalmente desconocido que conocemos hoy en día como denisobanos comentaba antes que tenemos una cierta documentación fósil algunas procedentes de Laos de China de la cueva de Denisova en Siberia también del Tíbet donde ya empieza a haber una cierta documentación paleontológica en el sentido clásico del término y podemos entrar ahora a hablar un poco más del linaje de los neandertales decirles que hasta la fecha hemos comentado fundamentalmente aspectos de lo que se llaman los neandertales clásicos es decir los que vivieron en Europa y hoy sabemos que la mitad occidental del continente euroasiático tradicionalmente históricamente este grupo humano estaba muy restringido a los países de la Europa occidental pero más recientemente se han encontrado restos pues en Tejistak o en Klawnikov o más aún en lo que se llama en los montes Saltai en Siberia del Sur donde han aparecido hecho una información genética paleogenética extraordinaria pero lógicamente como cualquier especie terminal tiene sus antepasados entendemos que existe un linaje con sus antepasados que en Europa hay una enorme diversidad en el Preistoceno Medio y que curiosamente también el estudio de los fósiles de la cima de los huesos de Atapuerca es hoy en día el que representa el representante más claro y fidedino de lo que es un antepasado de los neandertales clásicos y en este caso es de los pocos ejemplos que podríamos sacar donde hay unanimidad en la interpretación no entraremos en detalles simplemente por tener una imagen del fenotipo del aspecto craneal con una serie de características propias como el pronatismo mediofacial una serie de caracteres que no entraremos y estas son algunas reconstrucciones recientes de cómo sería un individuo masculino en este caso de un neandertal clásico aspectos curiosos que se van viendo también como parte de esta línea de trabajo se comentaba perdón previamente que los fósiles de la sieva de los huesos son considerados como unos antepasados tienen una posición morfológica intermedia muy bien definida y muy claramente definida que eso lo hemos ido viendo a lo largo digamos de la investigación de los últimos ya casi 30 años en definitiva son los antepasados de los neandertales bien y de estos fósiles también se pudo extraer ADN mitocondrial y ADN nuclear que hoy por hoy con una datación de aproximadamente unos 430.000 años son las evidencias de ADN antiguo más antiguas valga la redundancia de una especie humana hay ADN más antiguo de algunos mamíferos por ejemplo de mamús o de caballos que rondan los 700.000 años de antigüedad pero en el caso de especie humana lo más antiguo son 430.000 de la cima de los huesos y ya entrando un poco en el fragor de la batalla paleoantropológica propiamente y de la mano del ADN pues se encontró una cosa muy curiosa y contradictoria por un lado se encontró que el ADN nuclear es decir el ADN procedente de los núcleos de las células encajaba perfectamente y su mayor afinidad correspondía a lo que conocíamos del ADN de los genomas de los neandertales hasta aquí todo bien sin embargo el ADN mitocondrial resulta que salía completamente fuera de circuito en el sentido de que aquí tenemos por ejemplo el ADN de la cima de los huesos que se junta con los denisobanos y no con los neandertales que es como fenotípica y genotípicamente desde el pulso de esta nuclear correspondería aquí hay una contradicción esta contradicción la resolvemos o la representamos mejor dicho esta mayor afinidad del ADN mitocondrial después vimos también ahí participamos nosotros que el cromosoma es decir en los caracteres uniparentales el ADN mitocondrial se transmite por vía materna y el ADN del cromosoma se transmite por vía paterna pues ambos marcadores uniparentales coincidieron en esto que decimos si representamos en un simple cladograma las relaciones derivadas del ADN nuclear vemos que neandertales y denisobanos forman un grupo hermano y aquí estamos nosotros los sapiens un poquito más lejano lo que habíamos previsto desde y que encaja bien en el digamos desde el punto de vista morfológico en el ADN mitocondrial y cromosoma lo que se ve es que neandertales y sapiens nos parecemos más que los denisobanos y curiosamente los fósiles de la cima de los huesos encajan con los denisobanos cuando esto se publicó era muy gracioso leerlo en el trabajo porque el dato es relevante pero la interpretación como esto caía digamos de no se sabe dónde pues era gracioso ver porque dices pero que están diciendo estos señores aquí porque no tenía alguna especulación porque sencillamente es que no había manera de ubicar ese dato y cómo se ha ubicado después este dato pues a través de la inferencia de un nuevo proceso de hibridación en este caso no el que sucedió hace aproximadamente unos 60.000 años en el próximo oriente cuando los sapiens salían de África y se encontraron con las poblaciones neandertales y ahí se hibridaron que es lo que hemos visto en la película sino en este caso lo que se infiere es que en la evolución de los linajes denisobanos neandertales y homo sapiens de esta triada se infiere que en algún momento de la evolución del grupo de los neandertales tuvo que haber una transferencia genética desde unos antepasados sapiens al linaje de los neandertales posterior al de la cima de los huesos entonces es a través de esta transferencia genética donde la rareza de la similitud tanto del ADN mitocondrial entre sapiens y neandertales como la de la cima de los huesos con los denisobanos es donde adquiere un marco de interpretación y entonces ahora mismo es donde digamos se 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 interpreta y de hecho se buscan ahora mismo pues quién serían esos representantes sapiens que pudieron transferir ese ADN a las poblaciones neandertales antiguas en fin como les comentaba empieza a haber una maraña de relaciones de transferencia génica entre diferentes linajes que también discutiremos voy a ver qué hora es porque no sé si me estoy enrollando demasiado siete y media creo que habrá que acelerar un poco bueno comentarles muy brevemente la evolución del linaje sapiens como les comentaba en el modelo de reemplazamiento desde un origen africano una salida con una con un área de hibridación salida que en estos digamos en esta ocupación del planeta tierra por las diferentes poblaciones pues termina pues eso ocupando el planeta tierra hay que comentar también que hay datos concretos de cómo los aborígenes australianos y los habitantes de Papua Nueva Guinea tienen además de la herencia transferida de los neandertales tienen un componente no pequeño del 5% de ADN transferido desde los denisobanos en definitiva la evolución del voy a ir un poquito más rápido lo que estamos viendo es que efectivamente estamos acercándonos por un lado al modelo de reemplazamiento pero este va a ser modificado los nuevos datos estrictamente paleontológicos estamos viendo que hay representantes de hace aproximadamente unos 300.000 años en este caso encontrados en Marruecos en el norte de África en el que algunos autores han reconocido la presencia ya de una serie de características que apuntan de una manera sólida al origen de la especie Homo sapiens en contradicción con ese modelo que si recuerdan hablábamos solamente de unos 180.000 años aquí a los paleontólogos como nos movemos en el tiempo para arriba y para abajo y estamos acostumbrados repetimos números de una manera muy deprisa pero algunas veces resulta quizá un poco complicado lo que también se está viendo como he dicho es la aparición de estos fósiles que apuntan en sus características fenotípicas al origen de la especie sapiens hace 300.000 años también se suma las evidencias arqueológicas en lo que los arqueólogos han denominado el origen de la modernidad es decir de las características culturales que son propiamente modernas en el sentido sapiens del término y después los datos genómicos están apuntando que ahora mismo las poblaciones humanas africanas están estructuradas en cuatro grandes linajes que enraizan en una antigüedad superior a la conocida previamente tenemos un origen un linaje sudafricano que es lo que se denominaban los bosquimanos un linaje muy antiguo en las selvas centroafricanas que es lo que se denominaban los pigmeos un linaje en el este de África que es el que a su vez dará origen al resto de la humanidad y también se reconoce un linaje fantasma que se interpreta vivió en lo que hoy en día es la zona de Sahel hablamos de linajes fantasma cuando hay evidencia genética que dice la existencia de un linaje pero no tenemos una representación física por eso se utiliza el término de linaje fantasma y aquí tenemos pues una lo que les comentaba antes por eso planteaba el modelo multiregional y el modelo de reemplazamiento porque ahora se propone por algunos autores algunos autores que por cierto eran muy vementes contra el modelo multiregional ahora proponen lo que se llama un multiregionalismo estrictamente africano en el sentido de que lo que les comentaba esos grandes grupos de raíz muy antigua de las variantes humanas se han han evolucionado paralelamente con contacto genético necesariamente y por un modelo de acreción de superposición de características tanto anatómicas como culturales es lo que da lugar finalmente a la origen de la especie homo sapiens y entre medias en todo este follón llamémosle así las representaciones que están sencillamente cada vez llenándose de más flechitas para arriba y para abajo que como vemos aquí esto es otro esquema en el tiempo de más antiguo más reciente en este caso las variantes humanas y como los neandertales de Altai de Siberia que no son los clásicos de Europa o los denisovanos en fin la transferencia génica es realmente extraordinaria y esto ha llevado a la consideración que esto desborda obviamente el estudio estrictamente de la paleontología humana de la especialidad digamos de nuestra evolución esto ha llevado a la consideración a la reconsideración de la validez del concepto de especie tal y como lo conocemos porque hasta ahora el concepto de especie que hemos manejado bueno sabemos que la noción de especie es probablemente la noción más escurridiza de la biología desde que se propuso no nos podemos desprender de la noción pero cuando buscamos una definición que sea mínimamente aplicable hace agua por todos los sitios pero de alguna forma también como consecuencia de la nueva síntesis la teoría sintética y siguiendo a Ertz-Mei en el 42 se llegó a un consenso de lo que entendíamos por especie una especie es una comunidad reproductiva de poblaciones genéticamente aislada de unas de otras que ocupa un nicho específico en la naturaleza y produce descendencia si es genéticamente aislada lo que estamos diciendo nosotros dicen los defensores de esta definición definición que yo digo que es prácticamente algebraica lo podríamos poner así pero también lo podríamos hacer con notaciones algebraicas porque es digamos de un estricto bajo ese punto de vista neandertales sapiens denisobanos y otros muchos seríamos la misma especie que tendría digamos una raíz de una interpretación pues más clásica más seguidora por ejemplo pues mi maestro Emiliano Aguirre defendía que neandertales y sapiens eran la misma especie en este caso le daría la raíz pero aquí contraatacamos los que pensamos que son especies diferentes primero porque las diferencias anatómicas son extraordinarias extraordinarias en el sentido de lo que es la diferenciación de especies que se ha comparado por ejemplo variación y diferenciación morfológica entre especies de diferentes grupos de primates entre abuinos entre lemures por ejemplo también y las diferencias morfológicas que observamos entre neandertales y sapiens son verdaderamente llamativas además el ADN autosómico el ADN de los digamos del núcleo lo ratifica perfectamente que son digamos grupos bien distintos y además enraizan tanto por la predicción por reloj molecular como por los datos paleontológicos que el antepasado común de estos dos linajes vivió hace 800.000 años es decir hace al menos 800.000 años que están evolucionando de manera independiente y luego hay otra serie de datos ya de carácter más genético que avalan el mantenimiento de ese digamos de que son especies diferentes y es en este caso cuando ya se empieza a estudiar lo que es la introversión genética la existencia de lo que se llaman desiertos genéticos hemos dicho que nosotros los que estamos aquí todos si no me equivoco somos descendientes nuestros ancestros son de poblaciones humanas de fuera de África por lo tanto todos los que estamos aquí tenemos aproximadamente un 2% de nuestro ADN transferido desde los neandertales el conjunto si sumamos todos nuestro ADN neandertal se ha estimado que en la humanidad actual se conserva aproximadamente un 40% de ADN de los neandertales 40% el resto ha desaparecido y es donde aparece lo que se denominan los desiertos genéticos es decir todo esto que vemos aquí son los cromosomas desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22 y en estas zonas que se identifican hay desiertos genéticos es decir lugares donde ese ADN que supuestamente tendría que ser la mitad y la mitad la mitad y la mitad de los de los de los progenitores ha sido barrido ha sido selectivamente eliminado y estos estos lugares normalmente suelen coincidir de manera mayoritaria en la expresión de genes que se expresan en el cerebro y en los testículos es decir podría eso indica de una manera indirecta la posible incompatibilidad genética sobre todo en la línea masculina en definitiva y para ir terminando lo que estamos viendo es que efectivamente tenemos un nuevo paradigma científico donde las relaciones filogenéticas empezamos a representarlas ya más como como entramados más que como árboles son como estos arbustos en los que pueden haber ramas que se fusionan unos que otros esquemas más de este tipo es lo que se denominan retículas genéticas y luego hay otro aspecto muy importante que les apuntaba antes que es lo que se denomina la introgresión genética que es lo que está dando no un nuevo paradigma de la evolución humana sino un nuevo programa de investigación en el área de la biomedicina que es ni más ni menos el estudio de la introgresión adaptativa es decir en qué modo la transferencia de genes ya hemos visto que muchos son eliminados pero otros muchos no en qué modo los genes transferidos nos están afectando a nuestra biología y eso es un campo de un desarrollo impresionantemente rápido que está directamente ya en manos del área de la biomedicina ya se publica en revistas de biomedicina directamente y se ha visto por ejemplo que entre ese 2% que mantenemos y ese 40% que suma pues estos genes que si son transferidos o estos segmentos me gusta decir pues se tienen que ver con el desarrollo del cerebro con aspectos de la inmunidad con el metabolismo de los lípidos con la pigmentación de la piel o con el sistema músculo esquelético y esto tiene mucho sentido desde el punto de vista evolutivo y adaptativo y es porque muchas de estas funciones realmente lo que podemos digamos visualizar es unas poblaciones africanas nosotros en nuestro origen procedente de un continente africano y probablemente de los trópicos que de buenas a primeras hace 60.000 años empezamos a dispersarnos por el mundo eso significa que se empiezan a ocupar ecosistemas templados eso significa que la luminosidad es distinta que el ciclo de las estaciones es diferente que los parásitos de esos ecosistemas son diferentes entonces los neandertales por así decirlo nos hicieron un buen favor con esa transferencia porque mucho de su contenido genético tiene que ver con la capacidad adaptativa de enfrentarse a esos nuevos ecosistemas tanto en luminosidad en la pigmentación de la piel en los ciclos circadianos en la repito el sistema inmunitario es donde más se ha identificado esa huella también el desarrollo del cerebro el sistema inmunitario por ejemplo una de las últimas cosas que se han publicado llamativas es como en sentido positivo y negativo algunos genes algunos elementos cromosómicos transferidos de los neandertales unos protegían y otros hacían más propenso la me sale contaminación pero no es la palabra contaminación la infección de COVID por ejemplo pero ahí había pros y contras unos sí y unos no bien en definitiva lo que estoy comentando en última instancia es la emergencia de un nuevo paraíso científico en el que la hibridación y la transferencia génica es un elemento de la mano de la paleontología donde la diversidad de especies humanas es mucho mayor de la que consideramos lo cual está llevándonos a reconsiderar de alguna forma también qué es lo que entendemos por un ser humano o qué es ser humano porque el sentido clásico y exclusivo de nosotros mismos pues no es aplicable bueno y aquí lo dejo dándoles muchas gracias por su atención bueno muchas gracias Antonio y creo que tenemos un ratito para contestar algunas preguntas si Esteban cuando se usa un ADN nuclear para establecer relaciones y es un cierto DNA nuclear en un momento dado los resultados de las relaciones con los otros DNA son coherentes para distintas zonas del DNA nuclear tatatatatata sí no sé estoy pensando en real realmente cuando se hace esa comparación para coger para comparar ADN nuclear de diferentes grupos cualquiera que sea ya sean poblaciones humanas especies o humanas actuales quiero decir en cada caso se adapta digamos la comparación a lo que se tiene entonces se eligen por ejemplo también para evitar problemas de de contaminación si es que las hay que sigue habiéndolos o problemas de deterioro de las moléculas se cogen determinadas características por ejemplo vamos a coger exclusivamente las delecciones o las o los SNPs o las mutaciones digamos puntuales pero solamente en aquellas que se sabe que tienen digamos que son de las regiones codificantes o las que no son regiones codificantes en cada caso se va digamos eligiendo el paquete de información que se tiene y hasta donde yo sé ahora mismo o me viene a la memoria no se ha hecho una comparación de determinado parte del genoma el autosómico y otra parte del genoma y ver la congruencia o no sí que se ha hecho entre nuclear mitocondrial y cromosoma y pero dentro del genoma se trabaja como los datos son escasos no hay suficiente riqueza como para decir bueno pues voy a comparar el cromosoma 21 con el número con el 4 a ver qué tal si se tiene el cromosoma 21 se compara con el 21 y si es todo es todo no obstante le seguiré dando digamos a la memoria a ver si se me ha escapado algo pero hasta donde yo recuerdo ahora mismo no bueno ¿hay alguna otra? ¿alguna otra? ¿sí? decía que las predicciones son muy difíciles de hacer sobre todo si se refiere al futuro ¿cómo está la evolución humana evolucionando para dentro de 250.000 años o de medio pero yo si es que el mundo continúa al final pues la evolución claro las predicciones a futuro son digamos sencillamente probablemente imposibles además en el terreno de lo que es los procesos evolutivos casi por naturaleza en tanto que la contingencia forma parte del propio proceso por lo tanto es digamos el efecto del azar es uno de los componentes de ese digamos de ese potaje evolutivo pero desde mi punto de vista lo que sí está claro es que la evolución humana de las poblaciones humanas actuales yo diría que está más viva que nunca por varias razones porque bueno estamos asistiendo a un mundo cambiante desde todo punto de vista ¿no? desde el punto de vista del cambio global el cambio climático esa sexta extinción las transformaciones que el ser humano está haciendo sobre el propio planeta y se está viendo que esas transformaciones están afectando a la capacidad de cambio del propio porque se están descubriendo mecanismos que no son estrictamente digamos puristas en el sentido más clásico del término sino que mecanismos a través como la epigenética u otro tipo de digamos de procesos genéticos que se están esclareciendo están afectando a nuestras propias tasas de cambio genético y a las modificaciones en este caso si hay determinados segmentos cromosómicos el cromosoma ahí está muy expuesto pero es que además a mi juicio aparte digamos de esa biología clásica extendida en un mundo muy cambiante que nuestro genoma está respondiendo como el de otros organismos pero el nuestro el nuestro más porque somos muchos entonces digamos tenemos mucha capacidad digamos de cambio porque nuestra tasa reproductiva es enorme pero es que además estamos a las puertas de dirigir nuestra propia evolución porque estamos siendo capaces de editar nuestro genoma ahora mismo estamos en las puertas no hay digamos hay hay publicaciones estamos en el debate ético hasta donde podemos hasta donde debemos hacerlo saltan saltó en Corea que luego fue un fraude en China hay un investigador español que está digamos estamos trabajando intensamente la modificación de embriones estamos en el umbral de la edición génica es decir de dirigir nuestra propia evolución desde el punto de vista genético pero además probablemente estamos dirigiendo nuestra propia evolución desde un punto de vista cultural porque la evolución humana es también evolución cultural que tiene un componente digamos de carácter más la marquista el conocimiento la transferencia del conocimiento la transferencia del conocimiento ahora mismo está muy en boga diariamente estamos leyendo y estamos usando la inteligencia artificial por ejemplo y donde esto nos puede llevar en cuanto a la modificación y la dirección de lo que es nuestro nicho ecológico que es el cultural si a esto le añadimos la posibilidad de la integración de elementos externos como puede ser la biónica o elementos más tecnológicos como puede ser un chip es que la evolución humana está digamos más viva que nunca en cuanto a capacidad de cambio ¿dónde va a llevar eso? ahí es donde entra digamos la opinión probablemente de cada cual estamos también en un mundo en el que la distopía o los modelos distópicos están a la orden del día nos vamos digamos nos estrellamos esto no es sostenible y luego están digamos los más optimistas donde ven un mundo más feliz ¿no? que diría Huxley allá cada cual ya tendrá su propia opinión yo no lo veo bien tengo que decir Juan sí no es una cosa que no te da pero tú has dicho que hay hay evidencia de la integración entre por una parte hay evidencia de la hibridación entre humanos y neardentales por otra parte tú mismo has dicho que la definición de especie es un tanto vidriosa sobre todo porque antiguamente uno la basaba precisamente en la posibilidad o no de hibridación parece que es más complicado pero si es tan complicada la definición y hay evidencia de hibridación a los que no son expertos en esto nos puede dar la impresión que es un poco semántico el preguntarse si dos dos linajes pertenecen o no a la misma especie porque es importante científicamente distinguir entre las dos especies ¿qué información científica añade el decidir si son de dos especies cuando además no todo el mundo está de acuerdo? Claro digamos la raíz del por qué seguimos usando el concepto de especie y no nos podemos desprender bueno relativamente quiero decir hay muchos biólogos de poblaciones en el que consideran que la unidad verdaderamente relevante en en biología y en evolución son las poblaciones no las especies luego otra cosa es definir lo que es una población porque ahora ya no hablamos de poblaciones sino de metapoblaciones porque si hay algo que tiene límites escurridizos son las poblaciones porque la biología es así pero luego hay otro aspecto y aquí digamos Pepe Lu seguro que tendría también mucho que decir es la especie es la unidad por antonomasia evolutiva y además eso se basa también en una dualidad de la percepción y es que la dualidad de la percepción es la percepción digamos científica nos pone en el brete de la definición y en sus digamos en sus excepciones que son muchas no las he comentado en la diapositiva de la bella varias no solamente la humana los osos los lobos y los coyotes pero al mismo tiempo nosotros percibimos la naturaleza compartimentada en paquetes de hecho cuando se discutió en los años 80 el concepto de especies hubo experimentos por ejemplo cuando se empezaron a estudiar las selvas amazónicas de comparar el número de especies que distinguen los ornitólogos de los habitantes de la selva en números muy altos de especies de 300 y pico y había una diferencia de una se encontró en un estudio es decir la naturaleza se manifiesta en paquetes discretos que es lo que llamamos especies porque un perro es un perro y un lobo es un lobo y un coyote también es un coyote pero luego resulta que el coyote y el lobo tienen descendencia perdida algunas veces entonces yo creo hasta donde me alcanza que vivimos en esa dualidad vivimos en una dualidad en la que la naturaleza se nos manifiesta así reconocemos como la unidad básica evolutiva de las especies y al mismo tiempo no somos capaces de encontrar una definición útil que se sostenga en el tiempo porque luego también me viene a la memoria Nieves López anda que no lo hemos discutido a veces con Nieves especie en microbiología especie en botánica en zoología entre los ornitólogos y los de los que estudian nemátodos y sin embargo seguimos sosteniéndolo porque cuando llegamos a la naturaleza decimos mira este es este y este es este pues nos queda todavía por aprender un poco ¿no? diría ¿no? Sí yo no añadiría nada más es decir que es así realmente es una indeterminación con la cual digamos la botánica la zoología la paleontología no han tenido que apechugar con ella pues desde el señor Linneo es decir que entonces obviamente era mucho más fácil y ahora cuanto más sabemos y eso suele ser una cosa también habitual cuanto más sabes de una cosa más difícil es de interpretar y algo así es lo que está contando Antonio pero aún así yo también estoy de acuerdo en que básicamente para un biólogo evolucionista es la unidad elemental de evolución me permite una pregunta tú eres quien me tienes que autorizar ¿no? ¿puedo hablar? tenía la palabra Miguel ah pues entonces es que yo iba a hablar de esto de la especie es lo único que lo que yo quería argumentar es que es un concepto muy útil y que es un concepto que se entiende mejor cuando se analiza linajes determinados hay claro hay organismos como todos estos que estamos hablando que son muy modernos y en esos organismos pues estabilizas un concepto de especie allá donde llegas a poder definir un clado evolutivo que te interesa pero cuando estamos hablando de organismos muy antiguos bueno mucho más antiguos como puedan ser los hongos incluso los dicaria que son los más modernos llegas a poder definir la especie genéticamente de una manera bastante cómoda y casi más numérica incluso por una cosa tan sencilla como la distancia y se puede hacer en grupos determinados bastante bien claro cuando estás hablando de organismos muy modernos entonces claro las poblaciones cobran otro sentido pero yo sí que creo que se mantiene se puede mantener un concepto de especie en los distintos linajes donde ya nadie se pega o casi nadie se pega en algún momento puedes discutir que una u otra especie pueda resultar más o menos discutible pero que eso sí que antes era motivo de grandes discusiones hoy yo creo que no quizás en la humana es donde más pueda dar lugar a controversia en otros grupos también no solo en la humana en otros grupos muy breve muchas gracias Antonio que ha sido fascinante tu historia pero por rematar un poco con el premio Nobel yo te quería preguntar ha quedado muy claro la revolución que ha supuesto a muchos niveles la paleogenética pero es es Bante Pavo el autor principal o único de esa revolución podría haber sido premio Nobel otra mujer u hombre que trabaje en esto podría haber sido un grupo ¿por qué crees o por qué ha sido él? Yo creo que la pregunta es pertinente ¿no? Empiezo por el final yo creo que el premio Nobel es Bante Pavo de hecho durante claro digamos los que estamos lejos de lo que es un premio Nobel de la Academia Sueca durante años nos hemos preguntado si el trabajo la aportación la visión de este hombre era merecedora o no de un premio de esa Academia ¿no? es decir todo esto está a esa altura para muchos decíamos yo creo que sí tampoco desayuno todos los días con premio Nobel pero en principio diría que sí y otras personas por supuesto que digamos en el mundo de la ciencia actual nadie trabaja solo es evidente y ha habido otras personas que han digamos han y siguen trabajando y aportando información pero yo creo que es Bante Pavo es el que verdaderamente articula todo esto el que de alguna manera se propone porque él empezó estudiando momias egipcias el intento de extraer ADN de momias egipcias ¿no? que algunas luego se comprobó que estaban muy contaminadas por cierto pero bueno digamos ahí estaba y además con el proyecto de lo que es el marco de Genoma Neandertal cuando se hace ese planteamiento cuando cuando coge toda la tecnología de la genómica porque claro él no inventa la genómica pero coge toda la tecnología que la tecnología cuando uno se acerca a como esas máquinas secuencian uno a uno esos millones de nucleos de dos es una cosa extraordinaria ¿no? y lo pone al servicio de esto y establece ese programa de investigación como he dicho antes en interacción muy directa y muy leal con arqueólogos con paleontólogos con zoólogos digamos con paleozólogos y llega a conclusiones poderosas como es la extracción de un borrador de ADN de una especie tan emblemática de los meandertales en el mismo año publican un linaje completamente distinto el fenómeno de la hibridación la presencia digamos el impacto biomédico que tiene el descubrimiento de ese ADN introgresado que se empieza rápidamente a ver que tiene efecto fisiológico en nosotros mi respuesta un poquito desde dentro es que él es la figura sin duda vamos yo creo y además hasta donde yo sé salvo un permítame la expresión un bobo nadie lo ha cuestionado no sea es una digamos es un planteamiento que no se ha cuestionado y que ha sido yo creo que por lo menos desde este lado una alegría colectiva sí yo creo que sí francamente bueno muchas gracias ha estado muy interesante muy ameno comentó que que la investigación bueno lo que se va a hacer en Guinea Ecuatorial lo del linaje vale vale gracias acerca del del linaje de los chimpancés que hasta ahora se han encontrado muy pocos fósiles acerca de ese linaje ¿se ha propuesto algún tipo de explicación a eso? sí se ha propuesto una explicación fundamentalmente de carácter hertafonómico es decir el modelo es muy sencillo la explicación pero diré porque no cuadra pero la explicación clásica es los ominoideos vivos ya sean los africanos chimpancés y gorilas o los asiáticos orangután y jibones su ecosistema es la la pubisilva los bosques lluviosos y en los bosques lluviosos siempre se ha defendido que por la propia naturaleza de digamos de las condiciones estafonómicas es decir de la pluviosidad permanente no hay registro paleontológico entonces digamos el hábitat natural de ese linaje no produce un registro paleontológico cosa que es digamos parcialmente cierta es verdad que en en África en contextos estrictamente de pluviosilva por ejemplo en el mioceno en el leoceno hay fósiles en periodos más antiguos en Colombia si no me equivoco hay fósiles también miocenos en contexto digamos reconstruido como auténtica pluviosilva pero a mi juicio también por cuestiones ya en este caso ecológicas la pluviosilva no es el mejor sitio para almacenar fósiles o producir registro porque aparte digamos de esa pluviosidad hay factores ecológicos y factores sedimentarios en esos en esos suelos no hay apenas sedimentación la inmensa mayoría del territorio no es sedimentario es eluvial es agua 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 y agua que se empapa y va lavando y va lavando y se forman esos perfiles que se llaman la alteración luego en las cuencas claro que hay sedimentación pero hay mucho terreno que no sedimenta sin sedimentación no hay fósiles y además sin acumulación tampoco hay fósiles o están tan dispersos que no los encontramos y lo que hemos observado en este caso digamos como interés propio es que en la pluviosilva no hay organismos concentradores no hay sedimentar desde el punto de vista geológico no hay agentes de acumulación y desde el punto de vista ecológico tampoco así como en la sabana por ejemplo en las sabanas o en territorios en ecosistemas templados con los lobos las hienas también los leones aunque menos los leopardos y otros organismos son concentradores el humano por la antonomasia o sea el registro del preistoceno se dispara cuando empieza a ver cuando hay humanos somos acumuladores y formadores de alimentos en la selva tampoco existe ese factor en conclusión pues no se han encontrado ni nosotros tampoco de momento bueno pues parece que es la hora de que acabemos entonces pues muchas gracias por vuestra asistencia y también gracias a nuestro magnífico orador gracias aplausos Gracias.